Pachuca, Hidalgo. Guión Lorenzo Arroyo Márquez es un candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que sabe de la importancia del comercio en Tulancingo, del esfuerzo de la gente para lograr el sustento día tras día, y está consciente de las necesidades de las personas, por eso, cuando sea diputado por el Distrito 11, buscará contribuir con la generación de un sistema de vinculación que permita crear redes de colaboración ciudadana, fue lo que compartió con locatarios de la central de Abasto en su recorrido por la ciudad, el candidato expresó a la gente su visión respecto al partido que representa, comentó que el PRI se renueva para servir mejor a los ciudadanos, porque exigen un ejercicio político diferente, es así que está en una constante transformación, lo que le permite ser el partido histórico y más fuerte de México, del Estado y de Tulancingo, a los dueños y empleados de los distintos espacios comerciales de la central de Abastos, les enfatizó que el PRI está abierto a los debates y propuestas, porque de esa manera es posible alcanzar acuerdos, consensos y resultados para beneficiar a la ciudadanía, en, su caso al sector comercial, que es de gran relevancia, no solo en Tulancingo, sino en la región, de ahí la importancia de la creación de redes de colaboración ciudadana, con la finalidad de concretar un directorio y planes de trabajo colaborativo, Lorenzo Arroyo comentó que los valores que mueven su vida son la lealtad, honestidad, ahorro y responsabilidad, gracias a la forma de vida que llevó con sus padres y que ahora aplica con su familia, de ahí que considerara lo que ha aplicado durante su vida personal, profesional y laboral en su lema de campaña La honestidad transforma, agregó que no será de los que se instalan en una silla tras un escritorio, en una burbuja, seguirá con esta dinámica de salir a las calles para escuchar, atender a la gente y trabajar de manera Gracias a todos por la gente.